El territorio de Caprarca El territorio de Caprarca Así comúnmente conocidas son también lugar de deporte y relajación Hoy la sierra se ha convertido en lugar favorito de varias iniciativas y actividades culturales Un área picnic equipado con bancos, juegos para niños y equipaje para el fitness Hacen este lugar ideal para pasar un día sumergidos en el verde y en la naturaleza más incontaminada El territorio de Caprarca